¿Qué es el decreto y las propresiones petrolíferas? Realmente para nosotros es, vamos a usar los mejores abogados que podamos, que tengan referencias en que hayan ganado todo tipo de juicios de este calibre contra el gobierno del Estado y vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos porque creemos que se está haciendo algo en contra del interés de las islas y vamos a seguir luchando para que no se pongan. Yo creo que siempre la vía política y la vía del diálogo existe, pero no con seguir apostando por las prospecciones, sino por seguir apostando por otro tipo de energía. Eso lo tenemos claro desde el cabildo Fuerteventura, que apostamos por otro tipo de recursos que no sea el fósil, sino apostar por energías nuevas, energías del siglo XXI, energías renovables, que hay mucho camino que andar, se han hecho muchas cosas que amor se debería haber corregido, pero estamos en el momento de cambiar y hacer un giro. Fuerteventura se ha conseguido algunos retos con el tema de la desalación de aguas, que nos ha dado muy buenos resultados y hay fórmulas. Lo que no podemos estar con la apuesta de energías fósiles, de energías del siglo pasado, cuando estamos en otro sistema y las islas de Fuerteventura y Lanzarote, principalmente, que son reservas a la biosfera, están apostando por otro tipo de modelo y que no es el modelo de cargarnos nuestras costas y nuestras aguas en nuestros fondos marinos. Vamos a seguir con el proceso judicial, vamos a integrar por el mal procedimiento del decreto, los fallos administrativos que hay, por todos los medios que podamos y, por supuesto, apoyados por todos los grupos ecologistas que en su momento nos han mandado su informe, nos han pedido formar parte del proceso, con todos los informes técnicos y científicos, tanto de los fondos marinos, de la afección a nuestras aguas, a nuestro turismo, es decir, a todo lo que podamos argumentar, para que vean la importancia, no solo a nivel judicial, sino también vamos a intentar movernos a nivel de la comunidad europea, para que vean la importancia de la afección, de las profesiones a nuestra fauna, a nuestras costas, a nuestra agua, que es fundamental para estas dos islas, y a nuestra economía, que es el turismo, es decir, no podemos olvidarnos y usaremos todos los medios que estén en nuestras manos y es una lucha que tenemos, pero que no para, que vamos a seguir continuando todos los procesos que podamos abrir y por eso hemos cogido a este equipo de abogados, para que nos apoyen y no equivocarnos en ninguno de los procesos que tenemos en marcha. Gracias.